Lo importante es que esta jornada pacífica, democrática y constitucional supone a los vecinos movilizados para ejercer su derecho de mil maneras restringidos por el gobierno y su agencia electoral, que es el CNE, y su bufete judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que uno no entiende por qué es un régimen democrático, siguen agónicamente tratando de quitarle a la gente su derecho, a revocar al peor gobierno que ha tenido este país en su historia republicana. Bueno, yo pienso que ahorita hay mucha desinformación con relación a todo lo que pueden hacer los ciudadanos comunes para realizar una salida democrática a través del referendo revocatorio. Ha habido muchas trabas, muchas trancas, esto es una carrera de obstáculos. Y la idea de esta actividad y la importancia es que las personas puedan venir, saber cómo participar, aclarar su duda, los voluntarios que quieran apoyar venir y apoyar también, y bueno, organizarnos para tener y cumplir este nuevo obstáculo que ha sido conseguir este 20% de firma para el referéndum revocatorio. ¿Qué importancia de esta actividad para usted? Bueno, ir recogiendo las emociones y las decisiones de la población en torno a un problema fundamental del país, que es la salida del actual régimen. Si ya el país no resiste más, violación de derechos humanos severas, las detenciones arbitrarias, las torturas, además todo lo que es la violación de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, la escasez, el altísimo costo de los alimentos, la escasez de medicinas, todo esto va conformando un tejido absolutamente insoportable. Es decir, aquí no se trata, como dicen, de salir de este gobierno de cualquier manera. Estamos utilizando la vía constitucional, que establece la propia constitución, en forma clara y distinta sobre cómo se puede salir de un régimen como este. De una manera que esta es una actividad cívica que esperamos va a ser inmensamente repetida en los próximos días, 26, 27 y 28. Primero, es la liberación de toda Venezuela, porque Venezuela lo requiere, Venezuela no necesita. Estamos pasando tantas necesidades que no hay trabajo, la inseguridad. Yo fui víctima de un secuestro, prácticamente. Mira, mi familia dividida totalmente porque se han ido de Venezuela, toda mi familia, nos quedamos nada más como tres, cuatro miembros aquí en la familia. Bueno, es importante, es importante que todos participemos. Es sumamente importante por la libertad de nuestro país de Venezuela. Es importantísimo porque queremos salir de este debacle o de esta locura por las vías legales. Las vías legales es el revocatorio. Yo creo que como ciudadanos venezolanos nos pertenece o queremos salir de esa forma sin necesidad de ser agresivos ni nada. Primeramente, Dios, vamos a salir de esto. Tengo mucha fe de que sí, tengo mucha esperanza. El 26, el 27 y el 28 necesitamos Venezuela, Venezuela. Que nos movilicemos 8 millones de personas a la calle a venir a manifestar contra la voluntad. Sin miedo, sin miedo, sin miedo.